Hay unas lanchas Uber que para que no te vayas caminando por el cerro Pues te recogen aquí en estas playitas y te llevan Nada más que está bien caro Ya preguntamos ahorita por una Mejor uso mis Uber patas Sale mucho más barato Oigan, este puente es la única manera de pasar por aquí Y miren, le faltó un escalón O sea, no te mueres probablemente Pero si te das un buen golpe Después de unos cuantos metros recorridos En total peligro Por fin hemos llegado a lo que se dice que es el Oxxo más bonito del mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Miren, estoy en Puerto Vallarta Estamos aquí porque hoy vamos a ir a uno de los Oxxos más diferentes Más bonitos de todo el país y prácticamente de todo el mundo Está muy padre, supuestamente yo no lo he visto y nunca lo he visitado Pero vi fotos y videos y está muy bonito Y además de eso vamos a aprovechar que vamos a andar por esa zona Para ir a una playa que se llegaba por un lugar medio raro Como por un cerro y cosas así Entonces va a estar muy interesante La playa está muy bonita Y vamos a ver qué tal está el Oxxo más bonito del mundo Así que acompáñenme Pero bueno, ahorita estamos en la zona romántica Así es como se llama este lugar Que está muy bonito Que la otra vez nos estaban diciendo No sé si es real Pero supuestamente que aquí se juntan todas las personas que son homosexuales No sé si sea verdad Pero se me hizo curioso mencionarlo Y también dicen que hay muchos como bares gays ¿Qué dices? Ah, sí, miren De hecho estamos viendo algo aquí Ahí está Hay para el que le interese Se me haría chido venir algún día aquí a explorar Nada más por pura curiosidad Porque se me hace interesante Pero bueno, ahorita vamos a agarrar un camión Que nos va a llevar para esa zona Donde vamos A donde está el Oxxo A donde está la playa Entonces pues vamos a tomar el camión Y espero nada malo no suceda Que por cierto Aquí el camión está en 10 pesitos Se me hace muy chido Y muy económico Oigan pues nos pasamos un poquito Miren Ahí está la señal de Oxxo Neto puedes hacer zoom en esa señal de Oxxo Dice hasta para acá te van a atropellar Pero bueno ahí dice Oxxo Te iban a atropellar a Neto Pero no miren Ahí dice Oxxo a 100 metros No lo vimos Es que supuestamente faltaba mucho Pero miren Nos dejó aquí el camión en este lugar Que está muy bonito Todo el camino estuvo muy padre Tuvo vistas al mar muy hermosas Y también a toda la naturaleza Estoy notando que hay muchas Residencias aquí Bien grandotas Pero bueno vamos al Oxxo Vamos a tener que caminar un poquito Por aquí Que sea algo peligroso Pero pues no nos queda de otra Vamos Después de unos cuantos metros recorridos En total peligro Por fin hemos llegado a lo que se dice Que es el Oxxo más bonito del mundo Ya pedí permiso para grabar Y me dejaron Aunque no lo crean Algo súper raro Me dijeron de que Si Y yo bueno Hay que aprovechar Nunca antes me había pasado esto Y pues nada Vamos a entrar Para que vean Porque es el Oxxo más bonito De todo el mundo Gracias Miren por dentro Se ve como un Oxxo Bastante normal Pero tiene un secreto oculto Miren Tiene papitas Tiene tarjetas para el Google Play Cervezas Tiene todo lo que tendría Un Oxxo normal Pero Miren lo que tenemos Acá Wow Miren nada más Tenemos una hermosa vista al mar Y no es cualquier mar No es cualquier playa Es una playa que se ve muy bonita Miren acércate para acá Miren o sea Hasta el agua está muy bonita Es agua completamente azul Que a ver No toda el agua de las playas es azul Hay unas playas que tienen el agua Pues más café Pero no miren Esta agua si es azul Miren Azul cristalina Se ve muy bonita Incluso o sea Tiene un balconcito Miren Nada más que ahorita está cerrado Pero pues a lo mejor Cuando lo abren Puede salir aquí A ver Imagínense comer un hot dog Aquí Creo que sería una buena cita Sería una buena comida Y miren También tienen aquí banquitos Para que se sienten Pero ahorita hay Coronas aquí Me imagino que las pusieron a propósito Para que no se siente la gente Por el COVID No sé Me imagino que es algo así Pero sí miren Tiene una bonita vista Este Oxxo Creo que Es mejor Es mejor comer aquí Con una bonita vista Que en un restaurante Gourmet Ya nos subimos al camión No se tarda mucho Ahorita que nos íbamos a subir Por primera vez Se tarda Pero ya ahorita no Miren Parece camión VIP Miren Ah no se ve Pero ahí está el mar Aquí Se quiere bajar de antes Si no No sabemos dónde bajarnos Oigan pues llegamos a una playita Estamos buscando cómo llegar a la playa A la que vamos Porque esta no es Y no sabemos si vamos a ir escalando montañas O si sale mejor Ir con un lanchero O sea depende de cuánto nos cobre Porque recuerden que vengo En modo humilde Ah no no es No es el teléfono Y por si tenían duda El camión que tomamos Para llegar al Oxxo Y a Boca de Tomatlan Que es donde estamos En este momento O sea ahorita estamos En Boca de Tomatlan Así se llama el lugar En donde tomamos Esta lancha En la que vamos ahora mismo Bueno pues para llegar a estos lugares Se toma el camión ruta 1 Lo tomas en la zona romántica No sé dónde exactamente O sea no sé en qué calle No sé en qué dirección Pero hay un Oxxo de referencia Y pues literalmente a cualquier persona Que le preguntes Te va a saber decir Así lo hicimos nosotros Y pues miren No nos perdimos Estamos vivos Llegamos a nuestro destino Pero bueno No nos vamos a quedar En Boca de Tomatlan Ahorita mismo Nos dirigimos a Playa Colomitos Que como pueden ver Vamos en una lancha Pero si ustedes Se quieren ir por el cerro Se pueden ir Porque hay un camino a senderismo Que te lleva exactamente Al mismo lugar Y pues te ahorras dinero Obviamente Nosotros lo íbamos a hacer así Nada más que nos salió Un ofertón en la lancha Y pues no lo podíamos desperdiciar Llegamos a esta mini playita Miren Está muy pequeña Dale para acá De volada Porque está la arena bien caliente Miren Ahí está la playita chiquita Nada más que le vamos a caminar Porque la verdad Aquí no hay mucho que hacer Está bonita Está padre Dicen que hay temporadas En las que tienen El agua cristalina Pero ahorita no Ahorita está medio cafezosa Pero está bonito Está bonito para estar Unos 5 minutos Y miren Por acá hay escaleras Porque también podíamos Cruzar caminando Por las montañas De hecho Ese era el plan Pero pues nos salió Más barato la lanchita Entonces ahorita Vamos a caminar por aquí A ver que nos encontramos Pues ya vamos caminando Estamos caminando Encima de la playa chiquita Miren Allá está la playa chiquita Hay un camino aquí Ya hecho O sea con escalones Y todo Eso significa Que tenemos que llegar A algún lado Y miren caminando Un poquito Nos encontramos Esta playita Que se ve muy bonita También está muy pequeña Pero chequen la arena Se ve muy Tiene otro color de arena Que se ve muy bonito Y aparte pues aquí No hay absolutamente nadie Y no sé si me equivoco Pero como que se me hace Que aquí el agua Está un poquito más cristalina Absolutamente Todos estos lugares Que están viendo A partir de que llegamos A la playa Colomitos Que fue la primera playa Chiquita que visitamos Son parte de un camino En senderismo O sea puedes llegar caminando A cualquiera de estas Mini playitas Yo nada más les mostré dos Porque pues Nuestras patas Ya no dan para más O sea imagínense Venimos en muy humilde Tenemos que estar caminando Absolutamente todo el día Por la falta de dinero El camino está muy bien establecido O sea no te preocupes Por perderte El camino está muy bien hecho Puedes caerte Y morir Pero perderte Eso sí Jamás Oigan este puente Es la única manera De pasar por aquí Y miren Le faltó un escalón O sea no te mueres Probablemente Pero si te das un buen golpe Miren Está lleno de puentecitos Así Bueno pues ya nos vamos Porque nos queda Una larga caminata Que a ver Aquí hay como Unas lanchas Uber O sea que van A todas las playitas Que hay aquí Porque aquí hay muchas playitas O sea no nada más Es esta Haz de cuenta Que este camino del cerro Te lleva a otras playas Otras playas chiquitas Y bonitas como estas Que está bien chido Para darse como un tour Por todas las playas Para descubrir playas nuevas Pero bueno Hay unas lanchas Uber Que para que no te vayas Caminando por el cerro Pues te recogen Aquí en estas playitas Y te llevan Nada más que Está bien caro Ya preguntamos ahorita Por una Y cuesta 100 pesos Por persona Mejor uso mis Uber patas Sale mucho más barato La que nos trajo Nos cobró 65 pesos Pero porque éramos 5 Ahorita nada más somos 3 Entonces Pues toca caminar Así que vamos Además el camino está bonito Oiga pues ya llegamos Al final conseguimos Al mismo señor Que nos llevó para allá Ese mismo nos trajo Y nos cobró lo mismo Ah nos cobró menos Nos cobró 50 pesos Muy chido Y pues ahorita Estamos caminando Por Por Boca de Tomatlán Ya nos vamos Ya vamos a agarrar El camión Que por cierto Muy bonito El pueblito de Boca de Tomatlán Cuando llegué No lo vi bien Pero ahorita que ya me iba Lo aprecié Y dije Ah está bonito Está colorido Miren ahora nos tocó Parados en el camión Lo bueno que no es mucho Es como media hora Pero si miren Ahorita nos venimos Sentaditos a gusto Ni modo Tocaba irse parado Vamos a escuchar Vuelos